Hola, buenas tardes. Somos de Berlín, donde miles de personas celebran el fall del mundo. Hay chants, chants y huesas de las calles capitales. Muchas personas han cruzado el mundo y cruzado al otro lado, después de que Alemania anunció la abierta de las fronteras. La población celebra el fin del mundo, que dividió Berlín durante 28 años. Eso es todo por ahora en este reporte de ley. Muchas gracias.